Hola YouTube, en este nuevo video hablaré acerca de iOS 13.2.2 Apple lo acaba de lanzar y está disponible para iPhone, para iPad y también para el HomePod Decidió Apple satarse iOS 13.2.1 aparentemente porque la semana anterior lo lanzó para el HomePod nada más Así que esta nueva versión corrige un error muy grave, también corrige otros problemas Pero el principal avería que corrige es aquel problema con la gestión de RAM de la semana anterior De hecho publiqué un tweet y es que muchos reportaban, sobre todo usuarios del iPhone 11 y 11 Pro Que cuando abrían un par de aplicaciones o tres o cuatro y se salían y luego volvían a entrar a ellas Simplemente se volvían a cargar, no se mantenían abiertas Y esto claramente era por un error en el manejo o la gestión de la RAM Apple esto ya lo corrigió, igual que lo hizo al día de ayer con la beta 1 de iOS 13.3 Pero esa sigue en beta, la instalé yo de hecho en el 6S pero no pude traer video Porque estoy bastante ocupado y mejor decidí instalar, ahorita ahí es 13.2.2 También corrige otros fallos relacionados al teléfono que cuando hacían una llamada Después de colgar la llamada se quedaban sin señal Y también, o más bien sin datos celulares Y también se quedaban sin señal durante algunos minutos o durante algunos instantes de manera aleatoria Lo cual sin duda llega a ser muy molesto y Apple ya lo solucionó con esta pequeña actualización ¿Cómo va en el iPhone 6S? Yo la he sentido exactamente igual que con iOS 13.2 la original hace una semana que salió De hecho se siente bastante bien, todo va bien La batería no les podría decir que tan bien o si va peor o va igual que la versión anterior de iOS Aunque les diría que tampoco no esperaría yo que mejore mucho Porque es una versión de iOS que se dedica nada más a corregir errores puntuales Deberían de actualizar a iOS 13.2.2 Si ustedes han tenido el problema con la RAM Sin duda tienen que actualizar O también con el error que les impide acceder a los datos después de llamar Sin duda tienen que actualizar porque son cosas que son muy importantes Y pues si tienen fallos y no quieren experimentar esas incomodidades Pues tienen que subir a iOS Si no, en mi caso en el 6S nunca vi problemas con la RAM Y ahorita como están viendo en el video no hay reinicio ni nada por el estilo Pero si ustedes tienen problemas como les digo suban Así que dejen su like, dejen sus comentarios, sus opiniones También síganme en Twitter Soy Albert, los veo hasta la próxima